Esta declaración de emergencia implica que después de la reunión se hace un acta con todos los participantes de la reunión. Esta acta se la eleva, digamos, al señor gobernador para que el señor gobernador evalúe y a través de esta acta se sugiere, digamos, que se declare la emergencia agropecuaria en la provincia. El gobernador sí está de acuerdo con esta sugerencia y esta acta y este informe técnico que se le eleva por decreto, hace, declara, digamos, la emergencia agropecuaria en la provincia y con esta declaración y con este decreto nosotros podemos ir a nivel nacional y solicitar la emergencia agropecuaria de los departamentos, en este caso San Martín y Rivadavia. Este, por sequía y a través de la ley 26.509 que es la ley nacional de emergencia agropecuaria, la cual dice que también hay una comisión nacional que se reúne y se pone a consideración el decreto de emergencia agropecuaria provincial. En esta comisión nacional se homologa ese decreto y ese decreto sirve ya para que salga un decreto a nivel nacional donde se declara estos dos departamentos de la provincia de Salta en emergencia agropecuaria por sequía. Esto nos da, digamos, en cierta manera, digamos, la posibilidad de tener acceso a todos los beneficios de esta ley nacional que es la 26.509, en donde hay en los artículos 22 y 23 muchos beneficios, entre esos, bueno, subsidios, en lo que hacen los impuestos nacionales también, muchos beneficios. Y, a partir de ahí, tener la ayuda a partir de Nación de esta emergencia agropecuaria que estamos declarando, digamos, en la provincia. Son muchos los productores. A mí me ha tocado recorrer, digamos, en diciembre del año pasado, todos los productores que están, digamos, en el departamento de Rivadavia y San Martín, parte del departamento de San Martín, que es todo el área de influencia de la Ruta 81. Estamos hablando de Hickman, Pluma de Patos, Dragones, Morillo, Los Blancos, Capitán Pagé, toda esa parte, digamos, de área de influencia. Son más de 1.500 productores los que hay en esa zona del departamento de Rivadavia y toda lo que es la zona de la Ruta 54 hasta Santa Victoria Este también. Y esos productores, fundamentalmente productores ganaderos, han sido muy afectados por esta sequía de estas últimas dos campañas, en donde los registros, digamos, de precipitaciones fueron muy escasos, muy por debajo de la media, digamos, de la región chaqueña, que son 500 milímetros el histórico, y en donde se habían afectado los productores, fundamentalmente ganaderos, y también se habían afectado en esta última campaña por la sequía, productores agrícolas que nosotros hemos pedido que se declare la emergencia agropecuaria también ahí en el departamento de San Martín, en estos productores agrícolas que están al este de la Ruta Nacional número 34.